Brunelo, que es el Ministro de Deportes, Turismo y Cultura de Catamarca. Roberto, imagino, como hombre fierrero, hombre del deporte, del turismo, esto es Disney, ¿no? No, esto la verdad que es una caricia al alma. Cuando ve la cantidad de participantes que va a haber para esta alargada, algo que se concreta, un sueño que se concreta, y sobre todo la cantidad de pilotos internacionales que hay que... que es lo que a nosotros nos certifica de que el deporte, el turismo y la cultura van tomados de la mano, así que muy contentos con esta alargada. Qué bueno que tengan esta visión de unir deportes y turismo, porque en realidad, en definitiva, uno va de la mano del otro. Catamarca es esos lugares maravillosos que tiene la Argentina, y también lo del huevo y la gallina, porque sé que mucha gente quiere venir más a Catamarca, están trabajando con el tema de más inversiones hoteleras, porque bueno, Catamarca, el que la descubre se enamora. Así es. Yo siempre dije que Catamarca era una provincia emergente, en lo que hace materia turística, por lo que vos dices, nos faltaba servicio, pero no podía tener servicio si no teníamos la demanda. Entonces lo que estamos produciendo nosotros, y es un gran pedido del gobernador nuestro de producir la demanda, para que a través de la demanda empiece a aparecer la oferta. Y creo que eso es lo que está pasando. Se está haciendo una cantidad importante, no tan solo en nuestra capital, sino en el interior de la provincia, una cantidad importante de alojamiento, y creo que eso le va a dar un muy buen cimiento a nuestra provincia, para que el día de mañana se desarrolle deportiva, turística y culturalmente. La llegada del Dakar hizo, inclusive en lo personal, que uno descubriera mucho más Catamarca. Uno hoy habla de Fiambalá, de Belén, de las dunas, de Tatón, de tantos lugares que empezamos nosotros en las transmisiones de campeones, a ir nombrando, y que a uno lo llevaron a tener también la curiosidad de conocerlo. Y cuando uno lo conoce, está por encima de lo que uno imaginaba. Así es. Y el hecho de que un programa de la trayectoria histórica que tienen ustedes, el programa deportivo de motores, ¿no? Creo que es muy importante que estén presentes. En ese sentido, yo siempre soy un agradecido del trabajo de ustedes, porque realmente es lo que la sociedad, la gente a través de ustedes, conoce, sabe lo que se está haciendo. Así que realmente un agradecimiento muy grande para ustedes. ¿Qué significa la alargada del SAR con este impacto de 3.500 personas que han venido a Catamarca durante varios días? Significa que la inversión que se hace para traer este tipo de espectáculo está totalmente cubierta. A lo mejor hay gente que mira lo que se invierte, pero no lo que queda, ese valor agregado, ese derrame que tiene esto, ¿no? Las estaciones de servicio, los restaurantes, los alojamientos, los kioscos, todo el mundo tiene un derrame muy espectacular esto. Así que por ese lado hay que explicarle a la gente qué se trata esto. Así que muy conforme, muy contento y esperemos seguir trabajando. Tenemos la posibilidad de hacerlo antes del fin de año, el campeonato mundial, vamos a ver si podemos cerrar para hacerlo. Sí, tal vez venga el desafío Ruta 40, dentro de poquito tengamos las grandes figuras del Dakar. Y esto que apuntaba, lo que se invierte, porque en realidad esto es una inversión para que después ingrese mucho dinero, dinero genuino que no está en Catamarca y que queda en Catamarca de todas partes del país y de Sudamérica, totalmente. Así que hay que mirarlo de ese lugar. Así que muy contento, un agradecido, un agradecido sobre todo al gobernador que este trabajo nos ha dado, nos ha pedido que realmente trabajemos para poner a Catamarca de pie en lo que hace estas tres actividades que a nosotros nos competen en el Ministerio. Y creo que estamos cumpliendo con ese trabajo. El compromiso del equipo campeón es en todo lo que podamos apoyarlo, respaldarnos, porque somos enamorados de Catamarca, porque tengo un recuerdo, era muy chiquito, mi padre vino con un Peugeot 403 con mi madre, a lo que era una carrera que pasaba por acá. Así que estamos ligados a Catamarca de toda la vida. Y todas estas acciones que ustedes están haciendo me permitieron volver nuevamente a Catamarca en los últimos tiempos. Y no va a ser la última vez que venga. La verdad es que van a venir de nuevo. Nosotros lo vamos a esperar, lo vamos a atender como corresponde. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes por estar. Señor Ministro de Deportes, Cultura y Turismo de Catamarca, Roberto Brunello en Campeones.